El martes 20 comenzó en Casa de Campo el curso de almácigos e introducción a la huerta que organiza el municipio de Maipú conjuntamente con el INTA. Acá estamos con Jorge Cereceda, su secretario de producción, Carlos Villalba quien les habla, secretario de servicios públicos. Bueno, acá estamos porque tenemos un proyecto en común de todas las áreas que sería producción, servicios públicos, acción social y cultura. El proyecto se llama Sembrando Calidad de Vida y está relacionado con la huerta orgánica. Un poco lo que queríamos contar con Jorge es que este proyecto se va a hacer en el vivero del municipio. Y bueno, quien está a cargo de hacer todos los trabajos y llevar a cabo toda esta tarea de poner la semilla hasta que germine y crezca el fruto, es un empleado del Espacio Verde, su nombre es José Luis Ginepro. Así que bueno, un poquito acompañarlo en el proyecto y que nos cuente un poquito lo que se va a hacer. Buenas tardes, es un proyecto que sale en conjunto de estas dos personas. Me llamaron la mañana, me lo plantearon, de poder trabajar atrás del polidepertivo, un predio de atrás abandonado. Es volver a reconstruir lo que era antiguamente la famosa quinta comunitaria, pero con otro proyecto similar. Y empezamos a trabajar desde un invernáculo hasta la producción, directamente al fruto y el fruto a la gente o el plantín a la gente para que lo pueda cosechar en su casa. Tratamos de que esto sea tomado una forma interdisciplinaria ante todas las áreas. Sabemos que por acción social y salud, lo que es la programación de cultura de hacer huerta, mejora la calidad de comida, enriquece la dieta en minerales y en proteínas y en fibra y también generan un recurso extra en la parte social como para poder subsanar la parte de ingreso familiar. Desde producción, bueno, también queremos que esto tenga un mayor alcance, que cualquier ciudadano que quiera tomar a este tipo de emprendimiento, como una forma de emprendimiento, se acerque, acá lo vamos a capacitar y lo vamos a ayudar por medio de ferias o organización de sistemas para que puedan vender directamente lo producido al consumidor. También recordamos que este tipo de charlas y de capacitación van a ser rotativas a nivel de cada sede barrial alrededor de Maipú, en Santo Domingo y en las Armas. Y también que se acerque la gente, así que podemos organizar la parte de insumos y la parte de ventas de todo este tipo de emprendimiento.